Nena, la única, déleme Tú eres la única mujer que quiero La que yo anhelo, la que deseo tener A mi lado y para siempre darte todo mi querer Tú eres la única mujer que quiero La que yo anhelo, la que deseo Eres tú la dueña de mi corazón Quiero por siempre y siempre amarte y darte todo mi calor Debo demostrar lo que yo siento por ti Yo te cuidaré mucho, estaré muy feliz A mi lado no sufrirás, yo sé que tú me amaras No dudes, ven a mí, te entregaré todo mi amor Eres tú la chica que sea dueña de mis sueños Eres tú la dueña de mi corazón Yo me estoy muriendo por tenerte, necesito tu amor Por favor te pido, dame una oportunidad Eres tú la chica que sea dueña de mis sueños Eres tú la dueña de mi corazón Yo me estoy muriendo por tenerte, necesito tu amor Nena Muévete, muévete Con dale play Quiero tener tus besos, de tu cariño ser dueño Yo te puedo entregar un mundo sin igual Y que mi amor sea tu cielo Quiero tener tus besos, de tu cariño ser el dueño Yo te puedo entregar un mundo sin igual Y que mi amor sea tu cielo Tú eres la única mujer que quiero La que yo anhelo, la que deseo tener A mi lado y para siempre darte todo mi querer Tú eres la única mujer que quiero La que yo anhelo, la que deseo Eres tú la dueña de mi corazón Quiero por siempre y siempre amarte y darte todo mi calor Bien demostrarle que yo siento por ti Yo te cuidaré mucho, estaré muy feliz A mi lado no sufrirás, yo sé que tú me amaras No dudes, ven a mí, te entregaré todo mi amor Eres tú la chica que sea dueña de mis sueños Eres tú la dueña de mi corazón Yo me estoy muriendo por tenerte, necesito tu amor Por favor te pido también una oportunidad Eres tú la chica que sea dueña de mis sueños Eres tú la dueña de mi corazón Yo me estoy muriendo por tenerte, necesito tu amor Nena Un, dos, tres, sí, vamos con las palmas Un, dos, tres, sí, vamos con las palmas